No es cierto, te encanta la lana, y a mí también, todo bien, ok. ¡Aló, aló, aló! Bienvenidos al mundo de Andy, este es mi mundo y yo soy Andy. Bienvenidos al segundo capítulo de Historias Bizarras del Primer Mundo. ¡Woo! En este capítulo vamos a ver cómo la gente se encabronó, específicamente vamos a ver a un gringo que se llama Tucker Carlson. ¿Cómo se ultra encabronó porque los M&M's ya no son sexys? ¡Ay, me encanta este nuevo segmento! Ok, un poquito de historia sobre Tucker Carlson, no sobre los M&M's. ¿Qué pedo con mi cabello el día de hoy? No sé, oigan, vamos a dejarlo ser. Tucker Carlson es un hombre comentarista que sale en Fox News, que a mi punto de vista trafica con la indignación. Le encanta hacer encabronar a los gringos y que estos siempre tengan algún tipo de indignación, algún tipo de enojo por cualquier pendejada. Y lógicamente todo es culpa de los demócratas, todo es culpa de la izquierda, del progresismo, etcétera, etcétera. Ahora, yo, a pesar de que no me gusta la censura, no les voy a decir que no, sí considero que este hombre es un poquito de amenaza, porque exagera tanto las cosas, las sensacionaliza tanto, le mete tanto a la histeria y a la indignación que hace que la gente se encabrone. O sea, les dice cosas como, el país está en llamas y estamos perdiendo todo a manos de los migrantes porque odian la cultura occidental. ¿Y tú de qué? ¿Ok? Y lo tal, la pinche noticia, ni al caso, ¿no? Entonces, él así es, él trafica en indignación y yo no puedo ver nada de ningún lado ni de otro. Es izquierda, derecha, frente, atrás. I don't care. Pero cuando trafican con indignación, uh, no, yo ya me la sé. Ustedes saben maquiavélica con mi ayuda, ¿ok? Entonces, yo ya lo veo a pincisiete leguas de distancia. ¡Ay, qué rico! Pero bueno, el caso es que el día de hoy vamos a ver este video juntos, lo vamos a ver, yo se los voy a traducir, vamos a sacar cura, vamos a echarle carrilla. Yo entiendo que hacer King Shame no está bien, pero este hombre es tan conservador y tan tradicionalista y tan, de que, ay, sí, golpe en el pecho. Uh, santo, santo el señor. Y todos tienen la culpa, menos yo. Y por todo me indigno y por todo me asusta. Uh, que aquí se descubrió que probablemente se la jala pensando en M&M's, ¿no? Se derriten en tu boca, no en tu mano. Sorry. Ok. Vamos a comenzar. Tuve que agarrar el footage del canal de los Young Turks. A mí los Young Turks casi no me gustan porque también se me hacen muy así como que se indignan por todo y tuve que wey un tecito de valeriana. Cálmense a la verga, ¿no? Uh, pero no encuentro, y eso que Fox News todo pone, pero no encuentro el video original. Yo creo que Fox News lo quitó de YouTube. Pero bueno. Ah, esperense, antes de seguir. Tucker Carlson tiene una audiencia enorme. Enorme, gigante. Así. Y aquí también en YouTube, o sea, cada video que él pone de Fox News, o sea, donde él habla, es millones y millones de vistas. Entonces, pues, aún en eso, al rating en la tele, ¿no? Pero bueno. Bet you didn't think M&M's were pushing intolerance, but they were. They've been changed. You're seeing the changes right now on your screen. Ok. Un poquito más de contexto. De un tiempo para acá, muchas empresas aquí en Estados Unidos han ido adaptándose a los nuevos tiempos. Ok. Lo que antes no era ofensivo, ahora sí es, y se adaptan. Yo no me la tomo a pecho nada de eso, porque uno, tú como empresa, en un país como este, tú dices, ¿qué vergas haces y qué no? Y tienes la pinche libertad de hacerlo. Lógicamente no se puede con todo, pero en general, tú tienes control sobre tu imagen. Por eso acá hay empresas con imágenes tan variadas y tan que tú dices, wow, es asombroso que tengas la libertad de hacer eso. Pero a lo que voy es que aquí tienen muchísima autonomía las empresas sobre lo que hacen. Entonces, hay una miel para pancakes que se llama Aunt Jemima, que es como la tía Jemima. Y la cara era una mujer negra. Ahora, a lo mejor algunos piensan de que, ay, pues no hay pedo que la cara de una miel sea una mujer negra, pues que tiene de malo, etcétera, etcétera. Pero más que nada era una mascota, ok, era como, ay, ¿cómo se llama esa leche que tienen las vaquitas que se ponen en botargas y bailan bien chistoso? No me acuerdo. Pero algo así era la caricatura de la señora. Y luego, pues tomando en cuenta que no era una empresa de una mujer negra, pero estaban utilizando una mujer negra como mascota y lo utilizaron por años, y por años se permitió, porque lo que antes era ofensivo, lo que antes no era ofensivo, ahora sí es. Ah, pues la empresa dijo, ¿saben qué? Vamos a modernizarnos con permiso. Y se modernizaron y ya quitaron eso. Una vez más, no era una señora real, era alguien que caricaturizaron y la utilizaron como mascota. Ahora, hay la, el carro este, la gran Cherokee, ya, una Cherokee. La nación Cherokee le pidió a la compañía de Jeep Car de usar el nombre. Y ahora la gran Cherokee se llama gran Wagoneer o algo por el estilo. Entonces, yo no veo mal que las empresas se adapten a los tiempos. Yo entiendo que hay mucha gente como que asustada de que las cosas están cambiando demasiado y que esto y que el otro. Pero recuerden también sus pinches tiempos. En sus tiempos también hubo cosas que en los tiempos de sus papás o de sus abuelos eran aceptables, pero en los tiempos de ustedes no fueron. Ah, pues es la misma mamá de ahorita. Ok, entonces el último cambio aquí ha sido con M&M's. Ya ven que M&M's tiene para cada color de M&M's tiene como que un personaje. El que mejor me cae es el amarillo porque está bien tonto y me da mucha risa. A mí no me gustan los M&M's, pero me gustan mucho los anuncios de los M&M's. Se me hacen muy chistosos. Pero bueno, entonces a las chicas M&M's a las M&M's que eran féminas supuestamente, pues las tenían así como que sexys, ¿no? de nuestros tiempos. La Lola, mmm, sexy ella. Y pues sí, era una caricatura, pero muy así, muy sensual, muy coqueta, lo que ustedes quieran. En nuestros tiempos, totalmente permitido. Ok, yo creo que fue el crush de muchísima gente, así como también Aladín fue el crush de muchísima gente. Les estoy dando demasiada información. El crush de cuando estaba Morrita, lógicamente ahorita no, pero bueno. A lo que voy es que cuando volvieron a hacer Space Jam, que mi única crítica es, ¿por qué siguen haciendo pinches refritos de lo que ya hay? Como si no hubiera nuevas historias que contar, chinga de madre, pero bueno. Hicieron a la Lola distinta, ya no la hicieron sexy. Y no es como que los niños se quejaron. La bola de adultos de mi puta edad, que ya están peludos y huevones, quejándose que porque la nueva caricatura, que ni siquiera es para ellos, ya no era sexy. Y yo así de que, acabas de decirle a todo mundo que te la sigues jalando, pensando en Lola Bunny, ¿qué está pasando? Pero bueno, entonces veamos a este hombre. Dice, ven, la M&M verde ya no está utilizando las botas sexys, ahora está utilizando tenis. Él dijo, él dijo la bota sexy. Sí se me hace muy bonita la bota, pero se me hace así como tipo go-go. O sea, sesentas. Y que esta fue el, como el statement que dio la compañía. Todos ganamos cuando vemos a mujeres en roles de líder. ¿Ok? Que eso fue lo que dijeron los de M&M. Ahora, aquí voy a decir algo. Sí me parece muy pretencioso cuando las empresas ahora quieren actuar woke. Yo no tengo ningún problema con que se quieran adaptar a los tiempos por dinero. Porque francamente, por eso, son una puta empresa. Quieren dinero, quieren utilidad, quieren llegarle a todo mundo. Entonces, los cambios que se hagan va a ser para generar más billullo, ¿verdad? No nos hagamos pendejos. Pero cuando salen con que, ah, no, es que somos bien woke, sí, que la madre. Ahí sí yo me quedo como que, no es cierto, te encanta la lana. Y a mí también, todo bien. Ok. Y ahí él está haciendo como que sus propias conclusiones. Ah, como M&M dijo, M&M, estoy, me acordé de M&M, el rapero. ¡Oh, la bestia! ¿Vieron que va a estar él, Snoop Dogg, Dre, Kendrick Lamar, y Mary J. Blige en el halftime de, la chingadera esa de fútbol? ¡Uh! Va a estar bueno. Sorry. Sigamos. Como la compañía de M&M dijo, ah, ¿sabes qué? Le cambiamos porque es bueno ver a las mujeres en roles de líder, ok, de liderazgo. Aquí él está asumiendo que, ah, entonces quiere decir que las mujeres líderes no utilizan zapatos sexys, utilizan frumpy shoes. Frumpy quiere decir como, así como feos, pues, como toscos, como, o, o flojos, o solgazanes, así, como ropa que ni al caso, pues. From beer, the better. That's the rule. The other big. Y ahí están comparando, ven, ah, el M&M café de antes que traía como más alto el tacón y ahora la después menos alto. Me encanta que este vato sabe de zapatos. Dijo estelero. ¿Escucharon? Dijo, ah, ahora el M&M café cambió de high stilettos a, no me acuerdo qué otra cosa dijo. Transition from high stilettos to lower block heels. Ay, cabrón. Tucker, te estás descubriendo bien macizo. Todo bien, cada quien chulo, pero bueno. Also less sexy. That's progress. M&M's. Y está enojado, pues, porque ahora como que el progresivo, es que muchos alegan esto, muchos de la derecha, y de sobre todo la derecha, me voy a meter en pedos, pero ni modo, la derecha alternativa misógina. Dicen que ahora las mujeres somos mucho menos sexy, y que el progresismo nos hace menos sexys. Porque lógicamente, a mi punto de vista, al menos quieren ver a la mujer desde el lente, desde la perspectiva masculina, lo que le llaman male gaze. Ok, me encantan los videos de male gaze, se me hacen tan interesantes. Quiere decir que, ya ven como cuando, no sé, supongamos que tú te pintas los labios verdes, y luego viene un pinche vato y te dice, a los hombres no nos gustan los labios verdes. Y tú de que, ¿qué vergas me importa a mí, pendejoide? ¿Así? Ah, pues, muchos de la derecha, la neta tengo que decir alternativa, porque no he visto esto en la derecha normal, pero porque yo no lo he visto, no quiere decir que no exista. Están señalando esto como las mujeres, ya no somos sexys, y que ahora el progresismo nos está quitando los sexys, y nos está haciendo mujeres locas, histéricas, enojonas, con los pinches pelos azules, y pelos en el sobaco, y la madre. Entonces, por ahí va este vato. Y este güey le encanta hablar en clave, le encanta. Y ahí dice, no van a estar satisfechos hasta que todos los caricaturas, todos los personajes de caricaturas, sean cero atractivos y profundamente andróginos. Chulo. Si el androjismo es súper sexy, que no hemos visto, a Grace Jones, que no hemos visto, a David Bowie, que no hemos visto, a esta actriz, que no me acuerdo cómo se llama, que me confunde sexualmente, Tilson. No sé qué Tilson. ¿Ya? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ven, es tan histérico este hombre. Está como poniéndose súper mal, nomás porque una pinche compañía privada, decidió cambiar las caricaturas de sus dulces, y ahora las hizo menos sexy, como él considera que lo menos sexy es progresista. Ah, pues ahora quiere decir que el progresismo quiere hacer que todas las caricaturas sean menos sexys para él, y que sean profundamente andróginos. Y lo dijo ahí, quieren, la meta es que uno no quiera tomarse una copa con ninguno de ellos. Aquí estoy sumamente confundida. Tenemos que volver a escuchar esta parte, porque no estoy segura si está refiriéndose a las caricaturas de que quiere tomarse una copa con ellos. Tucker, volteame a ver. ¿Quieres tomarte una copa con el M&M café? ¿Con el M&M verde? ¿Pero quieres que lleven las botas sexys? ¿O los estiletos? No lo otro. Aquí hay tantos fetiches. Ya, no, no, no puedo contar tantos. Vérense, déjenme volver a ver esta parte. And from high stilettos to lower block heels. Also less sexy. That's progress. M&M's will not be satisfied until every last cartoon character is deeply unappealing and totally androgynous. Until the moment you wouldn't want to have a drink with any one of them. Ajá, dijo. Hasta, no van a parar hasta que uno no quiera tomarse ni una sola copa con ninguno de ellos. Se siente bien este vato. ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? Con razón Fox News no puso este. Me voy a volver a buscarlo de cuando esté editando, pero según yo no pusieron este segmento. Y normalmente les encanta poner los segmentos más incendiarios de este vato. Les encanta ponerlos en YouTube. That's the goal. When you're totally turned off, we've achieved equity. Cuando no se te pare, hemos, sorry, hemos, espérenme, el vato dice, el objetivo es que cuando no, el objetivo de ellos es, cuando no se te pare, hemos, no puedo, espérense. No puedo creer que dijo eso. That's cartoon character is deeply un appealing and totally androgynous until the moment you wouldn't want to have a drink with any one of them. That's the goal. When you're totally turned off, we've achieved equity. OK. Está hablando de que M&M's, su meta es que cuando no se te pare al ver estos, estas caricaturas, hemos logrado equidad. Tucker, le acabas de decir a todo Estados Unidos que se te para cuando ves a las M&M's. Esto es fascinante. Ay, Dios mío. Y miren, normalmente yo no le echaría carrilla. OK. Tampoco soy de mente tan abierta ni tan tolerante. Sí se me hace un poquito raro cuando adultos tienen sentires, sentires, sentir tan sexuales con caricaturas. Para que les voy a decir que no, sí se me hace un poquito así como que, ah, entiendo cuando te atrae que tú dices, ay, qué sexy ese personaje o qué padre. Pero, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el hermano de Inuyacha. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. El medio hermano, ¿se acuerdan? Que era bien ojete y estaba bien pinche guapo y medio androgynous. Así el pedo. Y yo de que, ah, eres bien sexy. Pero de ahí ya a M&M's. Es como que, ay, las botitas sexys. Pero pues, ay, cada quien, cada quien. Es bueno. Eso. Entonces. OK. Entonces, ese fue el video el día de hoy. Esta es la historia bizarra. ¿Sí? Una minoría de la audiencia de este hombre, de los gringos que lo miran, y él mismo está enojado porque una compañía privada decidió cambiar los, las caricaturas con las cuales representa a sus dulces. OK. Dos caricaturas supuestamente féminas pasaron de traer una botita go-go muy bonita y unos tiletos a traer tenis muy padres y unos tacones un poquito más bajitos y cuadrados. OK. Muy sensible el pedo. Y pues este señor se dejó en evidencia de que ya no se le para cuando mira a las M&M's que ya no son sexys. Y que ese es el objetivo de la compañía. Que ya no se te para cuando veas a las M&M's. ¡Ay, Dios mío! Estos videos soy yo grasnando, ¿OK? Riéndome como llena cocainómana y poniéndome roja de las pinches curotas. Y pues eso fue. Díganme ustedes qué opinan de los M&M's que ya no se le hacen sexy al vato. Este güey se dejó en evidencia bien cabrón. Y agradezco tanto este clip. Lo agradezco tantísimo. Espero que le saquen curas a más no poder. Espero que hagan un pinche sketch en el SNL. Y pues vamos a ver qué pasa. Esto va a vivir por siempre en el internet. Aunque lo hayan querido ocultar. Bueno, no sé si lo quisieron ocultar. Pero como les digo, Fox News tiene su propio canal en YouTube. Y les encanta ponerlo más incendiario y desmadroso. Y crear un pinche revuelo, ¿no? Que todo bien, pues no me estoy quejando. Muchos sacan su contenido de ahí y reaccionan a eso. Y yo ahorita le estoy sacando curas. Y le voy a sacar dinero al fetiche de este vato. Pero igual se me hace que lo quisieron ocultar. Porque no encontré el clip original. Lo voy a seguir buscando. A lo mejor estoy mal y sí lo tienen. Pero simplemente yo no lo encontré. ¿Ok? Díganme qué opinan de todo esto. ¿Les gustan los M&M's? ¿Se derriten en su boca, no en su mano? ¿Qué opinan de los cambios a las M&M's? ¿Qué opinan del Tucker Carlson? Y creo que eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos. Bye. Sorry. Que me sigo riendo. Bye.